En el Campeonato Nacional Clase A 2024 de Natación Artística, rumbo a los Juegos Nacionales 2024, Querétaro levanta la mano y gana medallas. Las seleccionadas Jacqueline Meléndez y Sofía Valenzuela suben al podio de las triunfadoras. En la categoría Primera Fuerza Femenil, Sofía Valenzuela gana medalla de plata. Por su parte, Jacqueline Meléndez ganó la medalla de bronce, esto en la categoría Junior Femenil. Deportes RTQ